¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Un placer dirigirme a ustedes a través de este servicio informativo. Recordarles que Piscina de la Salud es la alegría y debemos en ella bañarnos cada día. Nos encontramos con nuestros micrófonos y con nuestras cámaras en la querida parroquia de Llano Chico. Esta parroquia es parte de la Administración Zonal Calderón. A mi costado derecho, el administrador David Fabián Paz. Querido amigo, muchísimas gracias. Y en cambio, a mi izquierda está Doña María. Ella es vocal de esta directiva del barrio Ecovida. ¿Cómo así el nombre del barrio? Ecovida. El barrio Ecovida nos pusieron en ese tiempo de lo que nos presentamos a sí mismo la directiva. ¿Cuántos años tiene este barrio? Este barrio, unos 22 a 23 años, algo así estamos ya. ¿Y cuántos vecinos viven aquí? Alrededor de como 90 y... ¿Cuántas familias? 95 familias aproximadamente. Y si es que cada familia tiene cuatro miembros, estamos hablando de mínimo unas 450 personas. Exactamente. Más también. Más también. Porque tienen... Tenemos cinco. Familias de cinco. Cinco hijos. Qué maravilla. Qué maravilla. A ver, Doña María Hilda, ¿qué pidieron ustedes a la Administración Zonal Calderón como obra prioritaria que parece les han ejecutado ya? Arreglar esto. Es la cubierta del techo y las graditas de aquí de la cancha. Ustedes, vecina, han priorizado la práctica deportiva. ¿Este espacio también puede servir de unidad barrial? Sí. Así es. Sí es. Así es. Y hemos tenido participaciones deportivas, pero no teníamos el espacio suficiente. Sí, como está ahora. Ahora ya está más bonito y ya tenemos que organizar a través del fútbol. Así es. Van a organizar, pero tienen que organizarse para mantenerle este espacio más bonito. Exactamente. Así es, mi señor. Muchísimas gracias. La oportunidad de la ocasión y agradecer de manera muy cordial a la parroquia de Arno Chico y a la Administración Zonal, a quien corresponda, ¿no? Esta gran obra que tenemos y, por ende, vamos ahora sí a ir adelante. Las mejoras que se han hecho serán mucho más y esperamos que así lo sea. Oiga, vecina, usted decía que ya preparan el campeonato de fútbol. ¿Van a participar las mujeres o no? Hay de todo. Hay hombres, mujeres, niños de tercera edad, de cuarentones, de todo. De todo hemos hecho. Bolí, fútbol, de todo. Este debe ser un espacio de encuentro comunitario. Sí, y siempre hemos sido así unidos y ahora como ya tenemos las adecuaciones mejores, mucho mejor debemos ya participar. ¿Cuál es su nombre? Jenny Colcha. ¿El suyo? Carlos Cargua. Doña Marita, repítame. Elvia Calcán. Elvia Calcán. Y por aquí había una vecina de la comunidad de Otavalo, ya se me fue la vecina. Allá está la vecina, ¿no? Ella me sabe a mi tierra, ella me sabe a Inbabura. Administrador David Paz, ¿cuál es la inversión que se ha hecho en este territorio y a través de qué línea? ¿También presupuestos participativos? 25 mil dólares a través de presupuestos participativos, una obra priorizada del año anterior, construida este año. Como bien lo dijeron los vecinos, está lista ya para la entrega. Tenemos un programa especial para esa entrega. Pero aquí es importante decir, porque la administración zonal ha invertido, o ha intervenido más bien, por dos años seguidos acá. El año anterior se hizo un muro de contención, que es en la parte de abajo, y este año la cubierta, con los graderíos. Estas obras, que yo siempre digo, son obras de menor impacto, pero de mayor beneficio. Los vecinos fueron claros en decir, esto hemos estado necesitando por algunos años. Y yo debo corroborar lo que dijo la vecina. Nosotros somos muy unidos porque lo son. Es un barrio que está al pendiente de sus obras de infraestructura, está al pendiente del tema del alcantarizado, de las veredas. Las tienen identificados, por ejemplo, vecinos que no han hecho todavía sus veredas. Los tienen identificados, son pocos, me parece que son dos o tres nada más acá. Y eso es interesante e importante, porque a pesar de estar en un sector, como dije, que tal vez pueda generar temas de inseguridad, más bien esos en su unión no permiten esa inseguridad. Quito está invadido, el Ecuador está invadido de esta ola de inseguridad, pero acá la unión de los vecinos evidencia justamente que las obras, la articulación con el municipio, las obras y la vida que se le da desde el vecindario, le hacen un sitio seguro. Lindo, administrador. ¿Tienen una fecha definitiva para la entrega de esta obra? Estamos pensando para la segunda quincena de octubre, el paquete de obras, que son 24 en total, que ya entregamos de presupuestos participativos del año 2024, hacerlo con el señor alcalde. La unidad barrial, la organización y el utilizar canales adecuados, permite que la comunidad tenga este tipo de equipamientos. Estos son los rostros de Quito, desde la querida parroquia de Llano Chico, parroquia rural de Quito, distrito metropolitano, con las vecinas y vecinos que ya piensan en un campeonato de fútbol. ¿Usted, en qué está pensando para su barrio? Juan Carlos Boa Dandasuri, Rostros de Quito, para este servicio informativo. La Radio de Quito.